Seguimos creciendo, todos están viendo, cada vez más fuerte, la raza creciendo. Orgulloso de ser latino puesto pa' ganar, todos una mano arriba vamos a brindar. Y aunque hayan problemas, no vamos a enfrentar, no vamos a fallar. Pregunto dónde están latinos, latinos, siempre estamos unidos. Y si no eres latino, eres bienvenido. Aquí todos estamos en casa, los problemas rápidos pasan. Siente orgulloso de tu pueblo, tu raza. Me gusta cuando esto pasa, extranjeros pasé a mi casa. Le brindo un café y se toman toda la taza. Siente orgulloso de tu bandera. Siente orgulloso de ser latino puesto pa' ganar, todos una mano arriba vamos a brindar. Y aunque hayan problemas, no vamos a enfrentar, no vamos a fallar. Pregunto dónde están latinos, latinos, siempre estamos unidos. Y si no eres latino, eres bienvenido. Aquí se transmite buena energía, la montaña es sabiduría. Los viejos que tanto trabajaron pa' tardarnos al día. Tenemos corazón de valiente. Los problemas no hacen fuertes. Y si el pueblo está unido, jamás será vencido. Siente orgulloso de tu bandera. Hermanos somos adentro afuera. Dime la vida a tu manera, que esta vida es pasajera. Orgulloso de ser latino puesto pa' ganar, todos una mano arriba vamos a brindar. Y aunque haya un problema, no vamos a enfrentar, no vamos a fallar. Pregunto dónde están latinos, latinos, siempre estamos unidos. Y si no eres latino, eres bienvenido. Latinos, latinos, siempre estamos unidos. Y si no eres latino, eres bienvenido. All right, big bro, let's go ahead and finish this up. Here we go. Chim-pum-cayao. 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 Ya tu sabe carajo.